¡Larguémonos, sí! ¡Vámonos! ¡Arranca! Sois los bienvenidos. ¿Tu primo podrá vendernos a nosotros? Sí, sí, claro. Por supuesto. Pero aquí una mujer no es libre de elegir. Mi padre cometió un crimen hace dos años. Y me ofreció a Ahmed para pagarlo. No me pregunto. ¡El mi hermano! Desde entonces, Ahmed tomó mis decisiones. ¡No debes estar aquí! ¡Tienes que esconderte! ¡Se van a cargar a Zúa! ¡Que tu sangre se derrame sobre esta tierra! Esto se nos ha ido de las manos. ¡Te estás enterando! Hay que haber muy grandes problemas. ¡Mucho cuidado, amigos! ¡Es muy peligroso! ¡Qué tradiciones más raras! No sé qué decirte. ¡Vamos, Simon! ¡Nos tenemos que ir! ¿Qué estás haciendo? Estás de broma, ¿no? ¡¿Qué?! Acabar en una apestosa celda moribunda. ¿Está todo bien? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no, no! Tienen chicas muy guapas. Dúa es joven y... preciosa. ¡Ya se van! ¡Es el castigo por infidelidad, ¿vale? ¡Se llama lapidación! ¡La pedrean! ¡La pedrean hasta matarla! ¡Y ya podemos irnos echando leches! ¡O harán exactamente lo mismo con nosotros! Se está haciendo tarde de moírme. Todo esto es culpa mía. No, no lo es. Has hecho todo lo que has podido para evitarlo. Espera un momento. ¿El 28? Tyler, estás empezando a preocuparme. ¡Qué locura! ¡Va, va! ¡Vamos, tíos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, tú puedes, tío! ¡Ya no puedo ir más rápido, Simon! ¡Por favor, no seas estúpido! ¡Para! ¡Ya es muy tarde! ¡Acelera! ¡Pilla el embrague y suéltalo! ¡Está claro! ¡Vaya paranoia! Tuvieron suficiente conmigo. ¡No, Simon! ¡No, Simon! ¡No, Simon! Gracias por ver el video.